Conexión con el espacio exterior Conexión con el espacio exterior Ellos estuvieron en la Tierra y dejaron sus huellas de diferentes maneras y en distintos lugares Figuras grabadas en la llanura de Nazca hablan de una historia de exploradores del espacio exterior El secreto de esta historia ha sido averiguado Los visitantes estuvieron aquí Han sido descritos de muchas maneras por muchos hombres Desde dibujos primitivos a historias detalladas Desde el comienzo del hombre en la Tierra hasta nuestros días En la cordillera de los Andes, en Sudamérica, en los desiertos de Egipto, en los templos de la India, en las islas del Caribe La evidencia es clara La constancia de esas visitas se remonta a más de 500 siglos La observación del planeta continúa incluso hoy día Han sido hallados monumentos levantados a los visitantes cuya construcción data de miles de años Son tributos a los conocimientos que trajeron del espacio exterior Lo que era incomprensible ahora tiene su explicación Breves atisbos de los visitantes dieron una vista sobre los propósitos y los motivos de su venida La ley de la probabilidad demuestra que existen otras vidas en el universo Ahora es posible entender cómo la vida pudo llegar a la Tierra desde un planeta distante Ahora es posible entender nuestra conexión con el espacio exterior La Tierra desde un planeta distante Una extraordinaria profecía grabada en piedra predice el año y el día en que los visitantes volverán para quedarse ¿Estaremos preparados para ese momento que está al llegar? Para viajar con éxito por el espacio interestelar El hombre tendrá que guardar para sí el secreto de su sueño más preciado La inmortalidad Las distancias son tan grandes que la chispa de vida debe mantenerse por leones Para asegurar el éxito de la transmisión de la vida de una galaxia a otra En antiguas criptas se pueden hallar indicios de que el secreto era conocido Que el proceso de prolongar la vida fue posible en la Tierra Radiografías efectuadas a momias de miles de años indican que fueron enterradas a una edad muy temprana La mayoría no tendrían más de 20 años Extrañamente, la mano de una momia muestra todavía las huellas de un fuego que quema tempranamente en todos los seres vivientes El aura Kirlian Están viendo el extraño e inexplicable fenómeno llamado efecto Kirlian Su presencia se ha sospechado durante años Solo recientemente, el aura bioenergética ha podido ser fotografiada Las huellas dactilares y todos los seres vivientes Generan una emanación dinámica en constante cambio Que algunas veces brilla y se agita como una llama ¿Cómo sucede esto? Es algo que simplemente no sabemos En la Universidad Californiana de Los Ángeles, la doctora Thelma Moss Explora el extraño mundo de la fotografía con cámara Kirlian Digamos que hay seis palabras diferentes para describir este efecto Depende de quien sea usted Si usted es un ciudadano convencional, lo llamaría una descarga en corona Y eso quiere decir que es una emanación eléctrica Causada por la corriente y el voltaje que desprende el objeto Algunas personas que se inclinan más hacia lo oculto o lo místico Lo llamarían un aura y lo compararían, por ejemplo Con pinturas famosas como las de Buda, Jesucristo o Mahoma O cualquier otro Con ese aura que rodea totalmente la cabeza Y les gustaría creer que lo que estamos captando con esa fotografía eléctrica Es una representación de eso De algo invisible al ojo humano Pero que existe dentro del cuerpo y a su alrededor Pero ese es otro tema Pero si usted prefiere no comprometerse como hago yo Lo llamaría una emanación de alguna... De alguna efusión de una cosa energética Los rusos le dan a esa cosa energética un nombre técnico Bioplasma Hola Su laboratorio es una habitación cerrada herméticamente y a prueba de luz Donde la misteriosa fuerza puede hacerse visible Activado por una corriente eléctrica La brillante aureola que aparece en los objetos expuestos al efecto Kirlian Será captada en película ultra rápida Un antiguo ser marino que vivió hace 450 millones de años Presenta el residuo de una antigua energía vital Mira eso No es fantástico ¿Qué crees que es? Bueno Aquí tenemos una planta sana y vigorosa Voy a arrancarle una hoja Y lo que voy a hacer es cortar una parte sana y buena de ella Así Y la voy a colocar en un electrodo de cristal Y podrás ver claramente donde ha sido cortada la hoja ¿Está bien así Fred? Ajá Bien Ahora cuando pongas en marcha la cámara Kirlian Creo que tendremos la suerte de ver el trazado de la parte de la hoja que ha sido cortada A eso lo llamamos efecto de la hoja fantasma Y pasado un momento Ahí está el aura de la hoja completa Bien Arlene y Fred ¿Queréis poneros uno a cada lado de esa placa de cristal Poniendo vuestros dedos en ella? Yo voy a activar la fuerza energética Ponerlos muy juntos pero no os toquéis Muy bien ¿Qué? ¿Notáis algo? Perfecto ¿Esto os hace sentir bien? Bueno ¿Ahora queréis acercaros y empezar a besaros apasionadamente? ¿Me permite que use la otra mano? Sí, claro Bien Utiliza las manos Utiliza lo que quieras Vamos a ello Bien Poned un poco más de entusiasmo Me parece que Arlene lo está pasando mejor que Fred ¿Puedes ponerte más en situación, Fred? Parece muy agradable Puedes tener las fantasías que quieras La energía biológica responde a una experiencia emocional ¿Qué? ¿Ha ido bien? Sí Bien Lo que estamos viendo por lo que se refiere a la fotografía Kirlian Hasta hoy en día nadie sabe lo que es Sea lo que sea lo que se ve en la Kirlian Es aparentemente algo inmortal Y posiblemente universal En la mano de la momia encontramos Una chispa de vida de hace miles de años Las técnicas de momificación desarrolladas por los egipcios Conservaban los cuerpos de sus muertos reales Durante más de 4.000 años Pero incluso eso Es un tiempo insignificante Si se tiene en cuenta la inmortalidad A menudo La naturaleza nos insinúa Que la inmortalidad es posible Recientemente Un equipo internacional de científicos Efectuó una profunda perforación De la corteza terrestre Bajo la superficie del continente antártico Su propósito Era investigar la historia geológica de la Antártida A 130 metros por debajo de la superficie De la estación de McMurdo El doctor Roy Cameron rozó la inmortalidad En una muestra de tierra Extraída de las profundidades de la Antártida El doctor Cameron encontró Lo que sin duda Es el ser viviente más antiguo Que jamás haya habitado en la Tierra Después de pasar milenios Congeladas en las frías rocas de la Antártida Una colonia de bacterias Despertó al calor del laboratorio Las rocas de donde salieron Pueden tener hasta un millón de años La antiquísima bacteria Nunca vista anteriormente por el hombre Está creciendo de nuevo y reproduciéndose Un millón de años después De que apareciera por primera vez La inmortalidad es posible La inmortalidad O algo que se le parece Es necesaria al considerar Las inmensas distancias Que deben cruzarse en el espacio Para implantar vida En alguna otra parte del cosmos En algún lugar del espacio Hay vida Pero ¿dónde? Un hombre que contara un número Cada segundo de cada día de trabajo Necesitaría toda una vida Para llegar a la cifra de mil millones Una cifra que es cien veces menor Que el número de estrellas Solamente de nuestra galaxia En algún lugar del espacio Hay un sistema solar como el nuestro Donde existe vida Tal vez sea en la constelación De Epsilon Woods Donde un sol muere Agotando toda su energía Hace millones de años El sol moribundo amenazó Con extinguir toda vida En el segundo planeta De aquel sistema solar Algunos científicos Creen que una sonda espacial Fue enviada desde ese planeta Hacia la Tierra Y que dicha sonda Envió las señales captadas En 1927 Duncan Lunan De la Sociedad Interplanetaria Británica Ha interpretado esas señales Como un mensaje De esa sonda espacial Un mensaje de un planeta En vías de extinción En Epsilon Woods Duncan Lunan Lo que se me ocurrió Fue que las estrellas Están colocadas al azar En el firmamento Por ello Las coordenadas En un mapa estelar Expresadas numéricamente Serían una serie De números sin orden Hay siete puntos En la barrera Y hay seis puntos En el lado derecho Y tienen bastante parecido Muy marcado, por cierto A las cifras De la constelación De la constelación De Lordes El Timonel Esta línea Marcada Intensamente Que repite ecos Con rapidez Parece que nos indica Cómo debe interpretarse El panel Es como lo rompecabezas De los niños En donde se juntan Las piezas Y haces una figura Puede interpretarse De esta manera Empieza aquí En Epsilon Woods Que es una estrella doble Entonces Encontramos Esta interesante forma Que parece decirnos De siete planetas Vivimos en el sexto Dos señales después Encontramos una explícita manifestación Luego otra señal estática Que viene Del segundo planeta Al sexto Tenemos un enorme arco Que apunta Desde el segundo planeta Al sexto Con un punto solar Al fondo En otras palabras Dice El Sol nos ha empujado Del segundo planeta Al sexto Y por si no lo hemos visto El punto se repite De la misma manera Dos señales después Las señales son el único mensaje Conocido desde el espacio En la sucesión de sonidos Duncan Lunan Ha encontrado un mensaje Específico De una población Que se mueve Desde el segundo planeta Al sexto En Epsilon Woods Y luego ¿A dónde? Tal vez Hacia la Tierra Las señales son Un SOS al universo En esa situación Los habitantes Del sistema planetario Se encontrarían En verdadero peligro La temperatura De su propio planeta Ascendería con el tiempo Igual ocurriría Con los demás planetas En otras palabras Tendrían que perfeccionar Su viaje interplanetario En ese caso interestelar Para poder huir De su Sol Así La sonda espacial Llegaría a nuestro sistema solar Localizaría la Tierra Se colocaría en órbita Alrededor de la Tierra Empezaría a buscar una Señal Señales procedentes De la Tierra Que indicaran La presencia De una inteligencia Si las interpretaciones Que hace Duncan Lunan De sus señales Son correctas Una sonda espacial Se desplaza En nuestro sistema solar Controlando la vida En la Tierra Quizá haya sido vista Por los astronautas Americanos Al habla Gemini 7 ¿Me escuchan? Con toda claridad 7 Adelante Boogie en el cuadrante 10 Aquí Houston Repita otra vez 7 Boogie en el cuadrante 10 Roger Roger Control Gemini De nuevo La referencia En esta conversación Ha sido Boogie Ha sido Borman Quien ha informado Haber visualizado Un Boogie Aquí Control Gemini Houston A las 4 horas 24 minutos Tiempo del vuelo Boogie es la palabra En código Para designar Una aeronave No identificada Pero un Boogie En el espacio Es algo casi increíble ¿O no lo es? En las horas punta En los cielos De los Estados Unidos Vuelan al menos 100.000 aeronaves Están seguidas Continuamente Por los mejores Y más cualificados Operadores de radar De todo el mundo Para ellos Los OVNIs Son un acontecimiento Diario NORAD El mando de defensa De Norteamérica Por ejemplo Informa de 800 OVNIs En el radar Cada mes Muchos Naturalmente A la larga Tienen una explicación Pero no todos Casi 400 observaciones Están registradas En los libros Como objetos volantes No identificados 400 informes De objetos aéreos Que no han podido Ser identificados Nos indican claramente Que la Tierra Está controlada Observada Por una presencia De algún otro lugar Del universo Para una sonda espacial Que se aproximara A él El sistema solar Sería un territorio Desconocido Que debería ser explorado Para encontrar Señales de vida Supongamos Que la tecnología Ha creado naves Capaces de alcanzar Miles de kilómetros Por segundo Que los problemas De aceleración Y desaceleración En el espacio Han sido superados La sonda espacial Entraría entonces En el sistema solar Por su punto Más distante Pasando Plutón A más de 5.000 millones De kilómetros Del Sol Y desprovisto De atmósfera Luego Junto a Neptuno Y Urano Cuya densa atmósfera De hidrógeno Y metano No puede sustentar vida Vendría luego El anillo de Saturno Imponente Hermoso Protegido por un grupo De asteroides Pero con una atmósfera De helio, hidrógeno Metano y amoníaco Veredicto Sin vida Más adelante Encontraría los planetas En donde es más probable Que pueda existir vida La zona de Júpiter Atmósfera Hidrógeno Helio Metano Amoníaco Sin vida Marte Distancia Distancia desde el Sol 228 millones de kilómetros Diámetro 6.750 kilómetros Atmósfera Dióxido de carbono Monóxido de carbono Argon Vida probable Marte Vida posible Observación próxima Atmósfera Atmósfera planetaria Poco densa Presencia de agua En pocas cantidades Todas las formas de vida Denominadas primitivas Existencia precaria No hay seres capaces En Marte De enviar señales Electrónicas Hacia el espacio No, si hay vida inteligente en este sistema Debe de ser en el tercer planeta El mundo azul llamado La Tierra La Luna está en una posición perfecta y ventajosa para estudiar la Tierra Solo a 400.000 kilómetros de distancia Los exploradores pueden observar con detalle el planeta azul La Luna es ahora un territorio familiar después de seis alunizajes Hechos por el hombre con éxito Pero nuestros detallados conocimientos se limitan a seis lugares concretos Cada uno nos ha enseñado algo nuevo Algo que antes no sabíamos La Luna es diferente a la Tierra Y está claro que no fue desgajada de ella como muchos científicos supusieron Hemos encontrado minerales en abundancia en la Luna Minerales que son extremadamente raros en la Tierra Y sin embargo Son vitales para el éxito de los viajes espaciales Tanto la NASA como las industrias privadas Ya han hecho planes para extraerlos Hay una teoría según la cual Los exploradores del espacio exterior Ya han extraído minerales de la Luna Tales como el titanio Un metal esencial para la tecnología espacial Es una pena que no podamos seguir explorando la superficie lunar Por el simple hecho de que exista una posibilidad De que en algún lugar de la Luna Haya rastros de anteriores exploraciones Si los exploradores del espacio exterior Estuvieran buscando un planeta explorable en nuestro sistema solar La Luna se convertiría en base para sus exploraciones Hay quienes creen que eso ya ha sucedido Duncan Luron Es posible que en el curso de nuestra historia En los últimos 13.000 años Naves de Epsilon Buds hayan venido aquí Hayan transportado misiones de reconocimiento E incluso es posible Que se hayan establecido aquí por un tiempo Para marcharse después Tenemos pruebas de que se efectuó un aterrizaje en los Andes Cerca del lago Titicaca Desde la orilla es imposible distinguir el contorno del Titicaca Solo cuando se divisa desde el espacio Asume la forma de un jaguar a punto de saltar En el lenguaje antiguo de la región Titicaca quiere decir Piedra del Jaguar ¿Fue llamado así por los colonizadores espaciales que llegaron allí? Una zona árida llamada el altiplano Bordea el lago Titicaca En esa estéril y desolada llanura La atmósfera es tenue Y el trigo no crece Su medio ambiente es duro Sin embargo hay razones para creer que aquí Hace tiempo Se estableció la primera base en la Tierra La primera base en la Tierra El punto inicial en un nuevo mundo Un lugar para practicar tecnologías tan avanzadas Como ingeniería planetaria y biológica La mayoría de las huellas De esta primera base en la Tierra Han sido eliminadas Los Incas Que dominaron esta parte del mundo Borraron las historias de las regiones que conquistaron Pero en los montes Entre escombros y fragmentos de muros En la llanura andina Se encuentran las ruinas de lo que fue Una gran ciudad Llamada Tiahuanaco Se mantiene misteriosa y sorprendentemente A 4000 metros sobre el nivel del mar Tal vez acogió a la civilización más avanzada De los tiempos antiguos Mucho antes de que llegaran los Incas Tiahuanaco era ya una realidad Y la pregunta surge ¿Cuántos se llevaron y saquearon los Incas? ¿Cuál fue su tecnología? Los Incas no construyeron Tiahuanaco Tampoco lo hicieron los antecesores de los indios Que ahora viven en ese desolado altiplano A pesar de años de estudios y análisis Los científicos no han podido datar esas ruinas Las estimaciones de su antigüedad Van desde 1200 a 15.000 años Pero hace 15.000 años El hombre todavía usaba útiles de piedra Y todavía no había desarrollado la agricultura Este monolito cuenta la historia De la primera base en la Tierra En 1927 Los relieves fueron interpretados Como el relato de la captura de la Luna Por la Tierra La teoría Fue rechazada como absurda Pero al término del programa Apolo Ha resurgido una teoría similar Según la cual La Luna Estuvo errando a través de nuestro sistema solar Para ser capturada finalmente por la Tierra De todos los misterios de Tiahuanaco Ninguno parece tan grande Como el arco monolítico llamado La Puerta del Sol Tallado en un solo bloque de los Andes Pesa al menos 10 toneladas Nadie sabe cómo pudo transportarse O qué herramientas se usaron para esculpir Las misteriosas figuras de su superficie O los maravillosos grupos de pájaros tallados Que nunca volaron en los cielos de la Tierra Un documento en piedra que no podemos leer Excepto por un intrigante rasgo Los ojos Los cuales forman parte de otra criatura Figuras difícilmente discernibles Pero no menos familiares para nosotros Como los trajes de los astronautas espaciales No menos misteriosos son los ojos del dios Que hay encima del arco Dos lágrimas están profundamente grabadas En sus mejillas Y nadie puede decir Por qué el dios del sol De Tiahuanaco Llora Y allí se mantiene Cual una misteriosa y melancólica ruina En lo alto de un desolado altiplano A 4000 metros de altitud Fue construida por aquellos que vinieron Para hacerse un nuevo hogar en el planeta Tierra A una distancia de 450 kilómetros En otra llanura Se encuentran las extrañas líneas de Nazca Desde el suelo Las líneas son unas señales poco marcadas Apenas de 10 centímetros de profundidad En realidad Durante miles de años Allí no ha soplado el viento Ni ha caído lluvia Que pudieran borrar esas marcas El que las hizo sabía Que permanecerían allí para siempre La llanura es en efecto Una gigantesca y permanente pizarra Que se puede leer únicamente desde el cielo Fue diseñada para visitantes extraterrestres Tal vez siga teniendo la misma función El 15 de abril de 1966 Un cámara de televisión Que filmaba un spot publicitario Desde un helicóptero Vio y filmó algo que todavía no tiene explicación Ha habido otras observaciones El 2 de abril de 1966 Un hombre de negocios de Melbourne, Australia Fotografió un objeto suspendido en el espacio El 18 de abril de 1965 Un pequeño objeto metálico pasó rozando el suelo Al sur de Alburquerque, Nuevo México Un hombre de negocios de elado Las líneas de Nazca solo tienen 10 centímetros de profundidad Y sin embargo, no se han desdibujado con el paso de 2200 años Nazca sirve de eslabón entre la tierra y el espacio exterior Las líneas son un mapa que indica lugares misteriosos de todo el mundo Una línea que señala al este Nos lleva a unas increíbles y extraordinarias ruinas a 450 kilómetros de distancia Alguien construyó Saxayuamán, una fortaleza megalítica en los Andes ¿Quién lo hizo y por qué? es un misterio Hubo un tiempo en que los incas usaban Saxayuamán como base De acuerdo con la leyenda, los reyes incas introducían sus puños en el interior de una serpiente cincelada en la piedra De ahí, recibían un poder especial Una aguja de compás introducida en esa misma cabeza de serpiente gira violentamente Pues la piedra está fuertemente magnetizada Como los incas, que no sabían nada de electromagnetismo Seleccionaron esa piedra de entre todas las miles que componían su fortaleza Como la piedra mágica de la serpiente Nosotros no lo sabemos Pero una cosa es cierta Con ese poder especial su imperio se extendió desde la costa del Pacífico Hasta la selva del Amazonas Los incas desconocían la rueda Y sin embargo sus caminos todavía están en uso hoy en día No tenían alfabeto y sin embargo Debemos creer que desarrollaron una ingeniería tecnológica Que construyó estructuras como esta ¿Lo hicieron? ¿Fueron ellos los creadores O los herederos de una civilización trasplantada a los Andes desde otro lugar? Saxayohaman Está construida con enormes bloques de piedra tallados y diselados Para encajar juntos con una precisión micrométrica Nadie tiene siquiera una pista de cómo esos bloques Algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas Fueron extraídos, tallados, transportados y colocados en este lugar A unos 10 metros de profundidad Y a un kilómetro al norte De la isla de Bimini En el Caribe Existe otra muralla No hay la más mínima indicación de quién pudo construirla Pero sus enormes bloques Tienen un notable parecido con la arquitectura inca Algunos científicos afirman Que es una formación natural Y que no es en absoluto una muralla Pero si las corrientes del océano tallan las piedras en el fondo del mar Las colocarían también en ángulos iguales Una al lado de la otra La muralla de Bimini No es más que uno de los muchos misterios de la región del Caribe Conocida como El Triángulo de las Bermudas Aquí barcos y aviones Se desvanecen en circunstancias que desafían toda explicación lógica Justo al terminar la Segunda Guerra Mundial En diciembre de 1945 Cinco aviones de caza se desvanecieron sin dejar huella Dejando atrás un misterio que permanece sin respuesta hasta hoy Su desaparición ha dado lugar a una investigación que ha durado 25 años Bueno, un vuelo de rutina de la patrulla aérea naval Despegó de la estación aérea naval del fuerte Lauderdale Cinco aviones, 14 miembros de tripulación, cinco radios diferentes Después que los aviones estuvieron en el aire unas horas, se desvanecieron Ninguna de las cinco radios dio una explicación coherente de su desaparición Los hombres no fueron vistos nunca más Ni se encontraron los restos de los aviones No hubo contacto por radio desde que se perdieron Un avión de búsqueda salió con 13 hombres a bordo Y con todo el equipo necesario para encontrarlos Desapareció a los 7 minutos Fue particularmente significativo en el caso de los aviones desaparecidos El informe de la transmisión de radio que se conserva en los archivos de Washington El teniente Robert F. Cox se elevó tratando de encontrar el vuelo 19 Dijo por radio ¿Cuál es su altitud actual? Volaré hacia el sur para encontrarle Y Taylor, que comandaba el vuelo 19, contestó No vengan detrás de mí Estaba avisando a sus compañeros que trataban de rescatar los aviones que creían perdidos Y dijo, parece que vengan del espacio exterior No vengan por mí El 5 de marzo de 1918 El USS Cyclops, un buque americano, entró en el Triángulo de las Bermudas Era un barco carbonero con una tripulación de 309 hombres entre marineros y oficiales Un barco de línea británico, el Vestris, informó que había oído una señal de radio del Cyclops Indicando que el tiempo estaba despejado y tranquilo El Cyclops desapareció y nunca más se supo de él No se encontraron restos Diez años después, en 1928 El Vestris también desapareció sin dejar rastro El Proteus, el barco gemelo del Cyclops Desapareció en el Triángulo de las Bermudas entre el 23 de noviembre y el 10 de diciembre de 1941 Llevando un cargamento de bauxita Como en el caso del Cyclops, jamás encontró nada 8 de enero de 1962 Un KB-50, avión cisterna de las fuerzas aéreas Desapareció con tiempo despejado No se encontró ni rastro del avión ni de sus ocho tripulantes Más de 100 barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas llevándose con ellos miles de vidas No hay ninguna explicación para esas desapariciones que ocurrieron con tiempo despejado y aguas tranquilas Es ese el pasillo hacia el espacio exterior Fueron los primeros colonizadores quienes instalaron algún mecanismo Una ayuda para su navegación debajo de esas aguas Una baliza para que sus aeronaves puedan regresar a su punto de origen Y que de alguna manera interfiere con nuestros instrumentos de navegación 16 de enero de 1958 Un oficial de las fuerzas aéreas que viajaba a bordo de un barco brasileño El almirante Saldaña Divisó un disco volante que flotaba en el aire encima del agua durante 30 segundos Y luego desapareció rápidamente 13 de enero de 1967 Un ovni fue fotografiado cuando se sumergía y salía a la superficie en una encenada de Luisiana ¿Estaban estos ovnis y otros usando el mecanismo del triángulo para regresar a su mundo? ¿Es esta la señal de la llegada al misterioso trópico de cáncer? Es una línea imaginaria que rodea el globo Tocando en su recorrido todos los lugares donde tal vez se instaló una colonia en la tierra India Egipto Las islas canarias El triángulo de las bermudas y finalmente la península del Yucatán Las intrincadas selvas de Centroamérica son un escondite ideal para situar una colonia extraterrestre Hasta hoy día, las húmedas tierras bajas de la península del Yucatán Infestadas por la malaria Permanecen en su mayoría sin explorar Sin embargo, allí moraron unos de los más misteriosos habitantes de la tierra Los mayas Se nos ha hecho creer que los mayas eran simples agricultores Pero no hay razón lógica para que ellos hubieran laborado una de las tierras más áridas No, los mayas no vinieron aquí para cultivar Sino para esconderse No existen datos que indiquen de dónde vinieron No hay pruebas de a dónde fueron Solo restan ciudadelas como Uxmal Para recordarnos que eran gente marcadamente distinta a cualquier otra raza de la tierra Una civilización brillante que creció y prosperó en un absoluto aislamiento Y que parecía temer el contacto con otras gentes de la tierra Los sacerdotes fueron los depositarios de todos los conocimientos de los mayas Poseían un lenguaje secreto Distinto al usado por el resto de la gente Un lenguaje que trajeron de otro lugar y lo guardaron celosamente Hay muchos indicios de que no eran de esta tierra Conocemos sus ideas avanzadas Desarrollaron las matemáticas como un arte supremo Inventaron la cifra cero Desarrollaron un calendario tan exacto Que nuestros instrumentos astronómicos modernos lo han mejorado en solo 17 segundos para un año entero También tenían un calendario Que contaba exactamente 260 días al año Prueba clara de que no era un año de la tierra Tal vez es un año del planeta del que venían Las pirámides mayas tal vez hayan sido las primeras del mundo El modelo para todas las grandes pirámides Y aquí también encontramos una conexión con el espacio exterior La forma de las pirámides nos da una pista del secreto de la inmortalidad Un físico joven y emprendedor, el doctor Patrick Fanagan, explica así la conexión Dentro de las pirámides pasan cosas extrañas Pero nadie sabe concretar qué son esas fuerzas Y mis trabajos durante estos últimos tres años Han consistido en investigar esas fuerzas y descubrir cuál es su efecto He descubierto que la pirámide es una especie de invernadero cósmico Por ello, sabemos que la forma de la pirámide Tiene por objeto interceptar ciertas energías de partículas cósmicas De la misma manera que un invernadero está diseñado de forma Que los rayos del sol entren en él por el ángulo exacto Para que transfieran el máximo efecto de radiación infrarroja Desde el interior del invernadero Las paredes de la pirámide están diseñadas Para que puedan transmitir al máximo esa energía bioplásmica O energía biocósmica, o como quieran llamarla Y entonces ocurren extraños fenómenos dentro de la pirámide Granos de trigo encontrados dentro de la gran pirámide En recipientes o en el suelo De 5.000 años de antigüedad Terminaron inmediatamente También mi propia investigación Indica por ejemplo que plantas como los brotes de judías momificadas Son capaces de crecer después de ser deshidratados Así que esto indica que el fenómeno de la energía en la pirámide Mantiene sus actuales fuerzas vitales dentro del organismo Más allá de la posibilidad de inmortalidad Inherente en las pirámides de los mayas Es posible que inspiraran el repentino e inexplicable salto Hecho por otras civilizaciones antiguas Tal vez compartieron su alto y avanzado conocimiento de astronomía con otros Por ejemplo, los babilonios Se han encontrado tablas cuneiformes que señalan las fases de Venus Las cuatro lunas de Júpiter Y los satélites de Saturno Ninguno de esos cuerpos o acontecimientos Pueden ser vistos sin un telescopio Un instrumento que fue inventado 3.000 años después De que las tablas fueran grabadas